Se está realizando con singular éxito en el Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal, la vigésima séptima edición de Expresarte. Conversamos con su organizadora. Expresarte surge en el año, hace 27 años, cuando Tomasito Castillo Ódena, que era senador, y don Gabriel Ferry, que era vice, nos llamaron a mí y a Loti Varela para que lo organicemos algo de cultura en la legislatura. Y ahí nos quedamos. Loti se abrió después y que de hecho... Y hoy esto está cumpliendo 27 años. 27 años consecutivos. Yo repito mucho esto porque me dijeron, creo que fue Marcelo Fernández, no sé quién me dijo, que es inédito en corriente que un espacio cultural de cultura haya sido tan consecuente y tan seguido como éste, que no existe en la historia de la cultura de corriente. ¿Cuáles fueron los espacios físicos en los que se desarrolló Expresarte a través de los años? Y en ese momento empezamos en el Salón de los Pasos Perdidos. Seguimos ahí, pero ahora ya llegamos a... El aeropuerto, Piratín y Niveiro, la escuela de gobierno, el hall de entrada del cariológico, el Salón de los Pasos Perdidos, y cinco áreas. Y este Museo Vidal que es un escenario digno para exponer las obras de tantos artistas. Nosotros recurrimos porque somos como 40 artistas y allá no cabíamos. Este es el único espacio donde cabemos tantos artistas. ¿Cómo se hace la convocatoria? Y bueno, todos los años se invitan a los artistas y bueno, acuden a la invitación y es muy sencillo. ¿Hasta cuándo están aquí en el Museo de Bellas Artes? Un mes entero. Vale la pena venir porque está... La muestra está de primerísimo nivel. Gracias por invitarnos y felicitaciones por este clásico. Bueno, gracias a vos, Rosana. Te quiero mucho. Gracias.